Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Mis amores, guapísimos Muchísimas felicidades por vuestro 25 aniversario Un beso gigante para Pau, para Ángel y para Chati Quería deciros que estoy súper contenta de estar aquí con vosotros Y poder celebrar un poquillo esta fiesta con vosotros Y de haber formado parte de alguna manera de vuestro proyecto Tengo unos recuerdos tremendos de todas nuestras aventuras De nuestras locuras, de los espectáculos que hicimos juntos Y sobre todo me acuerdo mucho de la gira a Corea Me acuerdo que el Pau perdió su maleta Me acuerdo que nadie entendía inglés y no podíamos comunicarnos con nadie Que los taxis cogimos dos y cada uno se fue a un sitio diferente Que fuimos a por las entradas para ver el partido de fútbol de España Al hotel, las conseguimos y pudimos ver a los jugadores Me acuerdo que nuestro intérprete siempre estaba borracha Y me acuerdo que preguntó al Pau cómo se decía Os quiero mucho en español Y el Pau le dijo Se dice hacer la ma Y la pobre coreana en el aeropuerto lloraba y lloraba Y decía hacer la ma, hacer la ma Así que siguiendo las telas amores Os digo Hacer la ma muchísimo, muchísimo, muchísimo Quiero que sepáis que os quiero mucho, mucho, mucho Y ojalá la vida nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar otra vez Disfrutad mucho de este aniversario que es muy importante Y sabéis que os tengo en el corazón y os llevo siempre conmigo Un beso gigante para todos Hola, 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 mis amores Muchísimas felicidades en este 25 aniversario Sois grandes por haber aguantado ahí todos estos años Y por el buen trabajo que lleváis haciendo en ese camino Y me siento muy orgullosa de haber estado trabajando a vuestro lado De haber compartido escenario Y de verdad que me encantaría estar ahí con vosotros Pero hoy es imposible Estamos de gira por ahí por los mundos Y nada, os deseo lo mejor Otros 25 años llenos de cariño De talento, de pasión Y que sigáis ahí dándole a la maqueta Y ojalá que nos encontremos alguna vez más en el escenario O en otro espectáculo Os quiero mucho Un beso El año 2001 creo que Pau de Amores me llamaba para trabajar con ellos Y hemos empezado a trabajar desde ahí hasta 2006 Es un grupo muy fantástico Trabajo con ellos Tanto como Pau, Chapi, Ángel, Maravillosa Y hemos girado mucho en España Y Puerto Rico y otros países también Ahora ellos van a cumplir 25 años Y nos doy felicidades a todos Y nos doy felicidades a todos Y nos doy felicidades a todos Amores y equipo Y nos doy felicidades a todos los años de trabajo Y nos doy felicidades a todos los años de trabajo Y felicidades por el acierto que tuvisteis al contratar un iluminador tan competente, creativo y guapo Que os ha aguantado y sufrido 15 de esos 25 gratificantes años Mi gratitud me ha llevado a haceros este pequeño homenaje Y a por otros 25 Mucha suerte Toca'm el lock y el toc Lock drum Y lo verás Acompanyada els diríem Per una música que escolten Per una orquestra Per una orquestra de percussió D'un grup valencià Del grup Amores Una música Una banda sonora original Interpretada en directe Hola Amores Felicitats por el monstruo aniversario Hola Amores Felicitats Hola Amores Felicitats Felicitats Que siguen mous més Aparte de que enhorabuena por todos estos años Y sobre todo por los buenos momentos que hemos pasado juntos Felicidades Enhorabuena Espero que podáis volver muy pronto aquí con nosotros a Asturias Espero que me invitéis a muchas actividades allí en Valencia Y espero que sigáis siendo los mismos borrachos, gañanes y simpáticos tíos de siempre Un abrazo amigos Queridos Pau, Ángel y Chami Los 25 años del grupo Amores Que estáis celebrando Son un hermoso prólogo de la excelente novela de vuestra vida Que transcurre Que transcurre por las esquinas del aire donde no llega nadie Donde ni siquiera hay espacio para sentir la lejanía de un mundo hostil tratando de encontrar la esencia de lo que somos Y buscando a través del verdadero significado del silencio Los sonidos de vuestra música Que son sinónimo de nuestra ansiada libertad Moltes felicitats Moltes felicitats Bueno, ya han pasado 25 años y la verdad es que se han pasado volando Y son muchos años también para una formación tan especial Que es un grupo de percusión Mi más sincera enhorabuena por este cumpleaños Y bueno, esperando que pasen 25 años más y que estais tan guapos, tan jóvenes Y que el grupo alcance lo mismo las cuotas que ha alcanzado a día de hoy Ha sido un grupo más importante, no solo a niveles nacionales Un beso y a ver si podemos soplar de las cuotas Estimados amigos, Charpi, Pau, Ángel Enhorabona y felicitaciones pels 25 años que hacéis ahí a bordo de la gran nau que es Amores La realidad es que es prácticamente una vida Una vida de convivencia, de participación Y de compartir buena música con nosotros, con vuestros amigos Para mí ha sido un gran honor compartir estos 25 años con vosotros Y colaborar en más de una ocasión en muchos proyectos vuestros Así que no res, enhorabuena y nos vemos en la fiesta Amores Felicitar Amores per el seu 25 aniversari Donar les gràcies per haver col·laborat amb ells i seguir col·laborant Y muchos recuerdos con ellos Sobretot el primer viaje que haremos a Barcelona Chapi, Ángel, Pau Podría decir tantas cosas Uau, man Hola, tetes Bueno, ¿qué es Amores? Pues Amores Amores, para mí, son en panes Pares de la percú Es que, yo qué sé Me lo han enseñado todo El percúr, el rabo Y también, a tocar Eso, tío, somos lo máximo Enhorabuena, tíos Amores A tocar así Des de la sección de percú De la banda municipal de Valencia Volem felicitar al grup Amores Els 25 años De trajectòria musical Dés de la percú Enhorabuena Chapi, Ángel, Pau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Increíble! Amores ¡Gracias! 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 En nom de la aula de percusión del Postolatori de la Cá ¡Cuantos días! ¡Montos días! ¡Montos días! El nombre de la percusión es muy fútil. ¡Amores! ¡Feliz 25 aniversario por otros 25 más! Pues eso, que el tiempo pasa, que nos volvemos asquerosamente mayores, que lo que nos queda son las cosas que nos han sucedido. Casi todas decepcionantes, pero algunas que no han estado nada mal. Y una de las que no han estado normal fue que, hace unos años, trabajé con el grupo Amores. Haciendo Callejón sin Salida. Fue una experiencia muy chula. En aquel momento la viví muy bien. Y ahora, con el paso de los años, la sigo recordando con mucho placer. Yo he cumplido unos cuantos años más. Y vosotros, niños, habéis cumplido 25 años dando la vara y haciendo que existieran experiencias tan bonitas como esta de Callejón sin Salida con vosotros. ¡Felicidades! Y que sigáis otros 25 años más con ellos. ¡Chao! ¡Felicidades! Y el guañador, Amores, grupo de percusión per Fénix. ¡Gracias! 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 Queridos amores, es fantástico saber que estar juntos por 25 años. Es un placer enorme saber que en algún momento de estos años pude compartir con ustedes mucha música buena, viajes y mucha amistad. Espero que tengan muchos más años juntos haciendo mucha buena música y espero verlos en breve. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz 25! ¡Adiós! Hola, soy Vicen Salvador y creo que soy uno de los primeros fans del Grupo Amores, porque llevo ya 25 años seguirlos como fotógrafos. Me alegro que hayan podido ver los 25 años juntos. Enhorabona y larga vida. Aquí desde Argentina, WorldSight, les mando un fuerte abrazo, unas felicitaciones por estos 25 años de amistad, de estar juntos, de compartir tantos escenarios. Para mí ha sido un placer, tanto cuando estuvimos tocando juntos en Valencia hace tantos años o cuando vinieron aquí a Argentina. Realmente uno se ve muy poco, pero cada vez que nos vemos es como si fuera que estuvimos todo el tiempo juntos. Les mando un fuertísimo abrazo y fuerza adelante por muchísimos más años. Abrazo de Argentina. Amores, my friends. First, happy birthday. 25 years. To be together, to contribute to Percussion Society Worldwide. It's a big thing. It's a big thing. And I just wish to say you big hug and I'm glad that we know each other for, I think, 20 years for sure. And felicidad, blah, blah, and everything. I think of you and wish you all the best. Continue like that. Bye bye. Hola, amores. Pues enhorabuena por los 25 años. Son 25, pues ahora otros 25 más. Adelante. Miguel, Miguel. No era yo, era yo. Tenía que estar hablando. Pero como ya lo ha dicho todo, Luisa, pues ahí va. Yo simplemente que el 50, pues voy a ir a él, ¿de acuerdo? Bueno, no, no. Fins al 50 aniversario. Chao. Estos 25 años que nos habéis regalado y nos habéis enseñado la cantidad de cosas y posibilidades que tiene la percusión, no solo de aquí, sino de todo el mundo. Pues sigamos juntos en esta travesía y espero que dentro de poco vamos a celebrar los 50. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao Ping, Pau y Ángel. Quería felicitar a Amores, Grupo de Percusión, por sus 25 años de trayectoria. Me parece que han hecho una labor en España increíble. Quiero darle un fuerte abrazo a Pau, a Ángel y a Chapi, como no, y desearles que otros 25 años más de trabajo en la misma sintonía y con la misma ilusión que han trabajado durante estos 25 años. Un beso para ustedes. Un saludo para Pau, Ángel y Jesús en el aniversario número 25 de su grupo de percusión Amores. Es para mí un honor enviarles este saludo desde San Juan de Puerto Rico. Mi nombre es José Alicea Espada y he tenido la oportunidad de verlos acá en San Juan de Puerto Rico presentando una gran propuesta y son un grupo que yo considero han sido innovadores en el campo de la percusión, tanto como en España como a nivel internacional. Un fuerte abrazo y éxito en su futuro. 25 años de actividad artística continuada no son fáciles de conseguir en el tiempo y en el lugar donde nos encontramos. Heu estat el mirall de una serie de músicos valencianas que hemos encontrado con vosotros el referente para continuar nuestra actividad artística. Heu estat valentes, heu estat arriscados, heu estat un grupo de referencia dentro de la música de la vanguarda valenciana y también heu estat maltratados a veces. Yo os voy a dar las gracias por muchas cosas. La primera de ellas es por haber contado con mi en algunos de sus proyectos. ¿Qué he de decir de Pau y Ester? Si hay 5 personas en el mundo que habría de anomenar, para ello que han influido en mi vida, Pau sería una de ellas, sin duda. Tireu en davant, compañeros, y ajudeu unos a los demás a continuar mirándonos en el mirall de amores. Una abrazada, vengan. Queridos amigos, quería mandarles un gran abrazo y por más que por mucho tiempo no nos veamos y solo quede la música entre nosotros, siempre fueron para mí y para muchos aquí en Argentina una guía, un camino a seguir sobre innovar, no quedarse y probar cosas nuevas. Los queremos mucho y les mandamos un gran abrazo. Queridos amigos de amores, los percusionistas de la Orquesta Sinfónica de Madrid, os queremos felicitar por vuestros 25 años de hacer conciertos y de trabajar juntos. Enhorabuena. Desde el Teatro Real de Madrid, la sección de Percusión de la Orquesta Sinfónica de Madrid os desitja 25 años más de felicidad, de concertos y de amistad. ¡Felicitas! Que viven los amores por muchos años. Acción. Estimados amigos, amigas de amor, amigas percusionistas y amigas de veras, porque hace muchos años que desconeguemos, nosotros estamos aquí preparados para tocar un concerto, un concerto de percusión, de esa percusión que nosotros hace tantos años, concretamente chulos, 25 años, que estamos desarrollando y de la que estamos viviendo, en la que estamos viviendo la música, así es que nosotros os queremos felicitar, el Grupo Neopercusión, os queremos felicitar de todo cor por esos 25 años, de esta manera. Hola, Amoris Percussion Group, this is Stefan from Germany, Percussion Art Quartet, congratulations to 25 years of percussion music, performing and doing projects, tours and concerts with Amoris Percussion Trio. I still remember the time we spent together in the 90s and the 2000 years, so many tours we made in Germany, in Spain, in United States, in Asia, in Korea, we spent several times and yes, it was a great time and to have you as friends and colleagues was a lifelong and still is a lifelong experience. experience. I wish you all the very best, also from Anno, Marcos and Gagana, go ahead for the next 25 years. Anno, Marcos and Gagana, go ahead for the next 25 years. i yukwve, os felicita per els 25 anys que porteu tocant, que a jo, en este país, enhorabona i jo crec que ells me n'ha dit alguna cosa. Por toda la razón que hemos hecho en 25 años. Gracias. Por mucho más. Amores Grupo de Percusión, muchas gracias por estos años y que sigáis en la élite de la Percusión de España durante 25 años como mínimo. ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! Nosotros colaboramos con Amores. En ocasiones nos hacían tocar... Desde entonces tengo una frase clavada en mi mente. Cuidado con las gomitas de la marimba, que se pierde. ¡A morir! Nos aportó una visión diferente de la música. Fue un antes y un después. Nuestra vida cambió. Por completo. Una melodía me acompaña a todas partes. Conocimos a grandes compositores. ¡Torgo Takemichu! ¡A morir! 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 ¡Gracias! 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 Amores Es mi padre, Ángel Pau, que son mis hijos, Amorés es mi primer referente artístico, es concerto en el Palau desde que era a la Xina, soparo en la Carolina, ando a concertos de los cuales ya te sabes todas las canciones, porque las has escuchado así, en la habitación del costado de la casa, o sea, en la habitación del costado de la teua, cualquier día, esos días, diarios, dios, 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 divendres, disabes, diumenge por el matí a las 11 del matí, es Amorés. Es el meu, ya lo he dicho, es el primer referente artístico, Felicitats, 25 años, es el meu germán chico, yo tengo 28 y vosotros tenéis 25, o sea, eso de hacer vídeos es muy choco, mucha felicidad. Monter trimestre es el Camaruna y Juan Pau. Mocas y Juan Pau. No. Que se estén. ¡Adiós! 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 Estimados Amigos de Amores, será una peça de aquellos que vos he escuchado muchísimas, vos hemos escuchado muchas veces. Tant Rafael Navarro como Hilary Marí, vos queríamos desejar todo lo mejor para que sea un 25 aniversario bien sonado y que siguen muchos más años de percusión y de amistad. ¡Almenys 26 meses! ¡Moltes gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy celebráis vuestro 25 aniversario encima de los escenarios y por motivos profesionales sabéis que me va a resultar imposible poder estar allí con vosotros, pero os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto encima de los escenarios, que todavía quedan muchos amores por ver. ¡Adiós! 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 Quería felicitar a estos granadores de percusión que cumplen 25 años y para mí es un enorme placer y satisfacción haberlos conocido a través del espectáculo que hemos creado dentro de la RANs, una magnífica fusión y son grandes profesionales pero mejores personas y espero cuando cumpla 25 años más estar donde están ellos. ¡Felicidades! pues es una gran persona social. Voy a contar una cosa que les conté a Amores hace unos meses atrás, hace ya unos cuantos años. Fui a ver un concierto de los primeros que ofrecían Amores aquí en Puzol, un concierto que tocaban con taillas, etc. Y quedé fascinado porque por aquel entonces yo era un estudiante de conservatorio, un músico de banda y escuché un tipo de música que no estaba acostumbrado a escuchar. Pero quedé fascinado por la transmisión artística de aquel evento y de alguna forma Amores ha sido una fuente de inspiración y lo sigue siendo para muchos de nosotros. Para mí ha sido un enorme placer poder trabajar con ellos durante estos últimos meses y les deseo muchos éxitos y muchas felicidades por estos 25 años. Quien es Amores, per tan de amor y per... bueno... ...es Amores, per tan de amor... ...y per... bueno... ...de una botella del mejor vino... Es amores por tanto amor y por inventar cosas como este experimento artístico tan fantástico que han pasado dos cosas geniales, que es que hemos juntado una aventura personal, una aventura artística magnífica que es la primera ópera per a percussió i veus del món. Bueno, es que estem ací, a la part del Malvino, que no formen part d'amores, diguerem, 25 anys senyores, que era la cosa un poca broma, 25 anys. Atención, en allò que diuen, a més d'això, que es conserven guapos pollos preciosos, en música contemporània, música contemporània, 25 anys currant. No és la cosa... I res, mira, hem tingut el poder i l'honor i tot allò que diuen de col·laborar en esta gent i de formar part. En estos 25 anys, en la celebració de 25 anys del Grupo Amores, ahí estarem en l'òpera El Malvino. Aquí estan dos locos. Eh? ¡Que no era bona! Está, ¿qué tal la mestraleta? Está, ¿qué tal? Está, ¿qué tal que la carga el diablo? Está, ¿qué tal? ¡Felicidades! ¡Eh, eh! Per molts anys, per molts anys. Vinga! Vosira, darlo ve, Katolere vasore, Kotalama sarapere, Doro, doro, doro ve, Katolata, tirosere, KOO! Tos vato salove, Doro con de malos più, Ahora valslarabatá, Katolafatara amore, Y tosere, Vidorar, Sere, Por vosotros, enhorabuena, Felicidades. Quiero darles un saludo al Grupo Amores por su 25 aniversario, que son Pau, Ángel y Zapi. Así que, muchos besos. Adiós. Gracias a todos los que han hecho posible estos 25 años. Muchas gracias a todos los que han hecho posible 25 años de percussión y música. Y bueno, esperemos de 25 años volver a celebrarlo en esta alegría y que sigas invitación de más de buena música. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.